Benjamín, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semola te saluda. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos ustedes ahí en el piso y bueno, para toda la audiencia también. Bien, bueno, secretario, este tema lo hemos hablado ya en algún momento y tiene que ver con un nuevo método, si se quiere, para regular lo que es las infracciones que se cometen en torno también a lo que es este sistema de puntaje a la licencia de conducir. ¿Cómo se ha trabajado para su implementación acá en la provincia de Tucumán? Bueno, ustedes saben, ya está en la ley nacional de tránsito el tema del scoring, nosotros desde el Consejo Federal de Seguridad Vial, del cual yo ejerzo la presidencia desde el año 2018, venimos bregando para que esto salga, nos pusimos de acuerdo todas las provincias en cambiar lo que era la quita de puntos y el puntaje que se le iba a asignar a cada una de las infracciones graves o leves que se vayan produciendo por parte de los conductores y eso al final terminó deviniendo en lo que es el decreto 242 barra 2022, de hace muy poquito, el 5 de mayo, publicado el 6 de mayo en el boletín oficial, donde sí me gustaría hacer una aclaración. En este decreto, el artículo 4º hablaba que se invitaba a las provincias a adherirse a todas las jurisdicciones provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las municipalidades, adherir a los términos de ese decreto. Su artículo 5 quizás se presta confusión porque decía que ese decreto entraba en vigencia a partir de los 60 días, cosa que no es verdad, no es cierto, no entra en vigencia a los 60 días, porque el artículo 4º invita a los gobiernos provinciales, CABA y ciudades a adherirse, lo cual va a llevar un poquito más de tiempo. Hay dos provincias que están muy avanzadas en este sentido, que son la provincia de Tucumán y la provincia de Santa Cruz. Para que se aplique el resto de las provincias, recibimos nosotros una nota, una carta de parte del Ministerio de Transporte de la Nación, pidiendo justamente esto, que se le dé el tratamiento dentro de cada una de las legislaturas provinciales o en cada uno de los municipios, de tal manera que por ordenanza se puedan adherir, y eso es lo que se está trabajando. Una vez que adhieran las provincias, una vez que adhieran los municipios, esto se va a poner en marcha. Es fundamental para nosotros terminar con esa viveza criolla de la persona que pasa un semáforo en rojo, que hace caso omiso a las indicaciones de los agentes de tránsito, que conducen alcoholizados, que no respetan la senda peatonal, que exceden los límites de velocidad, es decir, un sinfín de causas por las cuales no solamente van a ser sancionados, van a tener una sanción pecuniaria, sino también van a tener un descuento de puntos, donde van a arrancar con 20 puntos y a medida que se vayan cometiendo las infracciones se van a ir descontando. Yo lo vengo siguiendo ustedes por la radio, lo vienen reflejando muy, pero muy bien al tema, siendo muy clarito en cuanto a la información, para que tengan la precaución necesaria los conductores que se van a quedar sin el puntaje inicial, para recuperarlo van a tener que hacer distintos cursos para demostrar en forma fehaciente que están aptos para conducir un vehículo. La conducción de un vehículo no es nada sencillo, en realidad estamos hablando de vehículos de pequeño, mediano, gran porte, que pone en riesgo la vida de las personas, la vida de los terceros, con los cuales se comparte la vía, y es una responsabilidad que tienen que asumir, y tenemos que asumir todos como ciudadanos, como argentinos, razón por la cual a medida que se vayan cometiendo las infracciones, ya no van a poder directamente abrir la billetera, sacar plata, pagar esas multas que tengan y salir alegremente con la licencia nacional de conducir, sino que van a tener que hacer todo esto que yo les digo para poder aprobar este curso, levantar esas sanciones, recuperar los 20 puntos y seguir conduciendo. Claro. Secretario, para que le quede claro a la gente, entonces, más allá de aquel artículo número 5 que establecía que mañana tendría que entrar en vigencia, se va a continuar trabajando y se va, me imagino, a avisar con tiempo cuando va a entrar en vigencia en la provincia de Tucumán. Sí, por supuesto, yo agradezco la nota, se tiene que tener especialmente presente dentro del decreto nacional 242, el artículo 4º que invita a los gobiernos provinciales a adherir, cada una de las provincias está reflejando este decreto, está remitiendo a las legislaturas provinciales para que se dé el tratamiento adecuado y se adhieran estas legislaturas provinciales a este decreto para que comience a entrar en vigencia, un proyecto que nosotros elevamos al Ministerio de Transporte de la Nación con el puntaje a descontar por cada una de las infracciones. Yo, precisamente, mi rol de presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial y esperamos que esto vea la luz y, bueno, podamos decir que en la Argentina rige de una vez por todo este bendito sistema de escorren que llevamos más de 10, 11 años que veíamos que ya estaba establecido pero que no se estaba poniendo en práctica. Ahora, para trabajar con esta normativa, bueno, la idea era trabajar con un sistema unificado de antecedentes viales en todo el país. Imagino que la logística para poder compatibilizar todos los registros de todas las provincias no debe ser algo sencillo. De hecho, desde Santa Fe habían planteado que eso, establecer ese sistema, le iba a llevar más que 60 días que lo que establecía este artículo. Sí, leí la nota de un amigo que es el representante de Seguridad Vial de Santa Fe, Osvaldo Aimo, que participa también dentro del Consejo Federal de Seguridad Vial y yo estimo que la manifestación de él de voluntad hacía referencia a eso, ¿no? Precisamente, que el plazo ese que se daba de vigencia para que entre dentro de los 60 días ya en vigencia no era tal, sino que en virtud del artículo 4º faltaba ese trámite administrativo de rigor para que la legislatura, en ese caso de la provincia de Santa Fe, adhiera a ese decreto y se pueda aplicar scoring a nivel país. Esto ya muy pronto se va a estar aplicando, sobre todo en la provincia de Tucumán. Sí necesitamos que cada uno de los municipios del país tenga la licencia nacional de conducir, si no sería que cae todo en saco roto, si es que hay municipios en el país que no cuentan con licencia nacional y despiden el plástico sin ningún tipo de responsabilidad en lo que hace a la emisión de lo que se conoce antes como el carnet de manejo. Necesitamos tener unificado a nivel país la licencia nacional de conducir para que pueda aplicarse realmente este sistema de scoring y la quita de puntos sea con una mirada federal y sepamos a ciencia cierta que un conductor de la provincia de Tierra del Fuego ha sufrido ya la quita de los 20 puntos y no puede conducir y eso se refleje claramente, por ejemplo, en una autoridad de tránsito dentro de la provincia de Jujuy, es decir, en el otro extremo. Claro, claro. Hablemos de los otros temas que son importantes en lo que tienen que ver con tránsito y con la conducción, por supuesto. Ley de tolerancia cero para toda la República Argentina, ya rige en Tucumán de hace varios años. Y el otro día hablábamos de un caso del conductor de un camión de residuos que tenía 2,26% de alcohol en sangre. Habla de las cuentas claras de que lamentablemente somos hijos del rigor y que para cambiar las conductas necesitamos estas medidas disciplinarias. ¿Es una necesidad esta norma? Sí, es una necesidad. Yo soy el autor de esta ley, la 8848, que por suerte se vio reflejada dentro de la legislatura provincial, que es una gran herramienta que nos dieron los legisladores, tanto oficialistas como de la oposición allá por el año 2016. Para que pueda entrar esto en vigencia, se pueda decir que en la provincia de Tucumán aquel que ha consumido una gota de alcohol no puede conducir. Y nosotros nos planteamos también a esto dentro de la Cámara de Diputados con su presidente Sergio Massa, asistimos con el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, yo en mi rol de presidente del Consejo, el vicepresidente del Consejo, a exponerle al presidente de la Cámara de Diputados justamente la necesidad de que se trabaje a nivel país con esta nueva ley de alcohol cero, ya no la provincial, sino una ley nacional. Salvo algunas provincias que se oponen, se entiende muchas veces quizás la tesitura de los gobiernos estos, sobre todo aquellas provincias que trabajan y dependen mucho de la actividad vitivinícola, de la actividad del vino, como las provincias cuyanas. El resto estamos totalmente de acuerdo en que a nivel federal rija una ley de alcohol cero y la particularidad de esta ley es que no solamente avanza en la modificación de la 24.449, que es la ley nacional de tránsito, sino que avanza también en la reforma de la ley de lucha contra el alcoholismo y básicamente en lo que hace a la reforma del Código Penal, esto es lo novedoso que tiene, donde nosotros vemos que van exacerbándose las penas y es que se produce un siniestro vial, hay víctimas fatales y la persona que conducía lo hacía en estado de ebriedad. Para nosotros es fundamental que se refleje a nivel país el tema este de alcohol cero y que podamos decir todo el mapa de la República Argentina, cada una de las provincias trabaja en ese sentido, hoy es un riesgo tremendo y no lo decimos nosotros, lo dicen las personas con conocimiento de causa, médicos, que el estado ese de la falsa sensación de seguridad que se da cuando se consume alcohol, hace que se pierdan esas barreras, los frenos inhibitorios y bueno, producen esto que nosotros conocemos como los siniestros viales, con víctimas fatales, con lesionados graves, leves, que tanto daño nos hacen a nosotros, donde se pierden familiares, a nivel país prácticamente 5.500 personas mueren por año y necesitamos deterrar esto, que por ahí muchas veces es como algo ya naturalizado el hecho de perder la vida en un siniestro vial, no así cuando se trata de un hecho de violencia que siempre se lo refleja, pero queremos deterrar esa conducta, la cultura del consumo del alcohol, sobre todo en los jóvenes y luego que se pongan detrás de un volante. Es como salir con un arma cargada, es el refrán que siempre decimos. Totalmente. Secretario, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. No, de nada Martín, saludos. Que tengan un buen día. Hablamos con Benjamín Nieva, secretario de Transporte de la provincia de Tucumán.